El Señor les bendiga este hermoso día Hoy corresponde en lectura bíblica el día 24 de agosto y la lectura para el día de hoy está en el libro de Job capítulo 12 y dice la palabra del Señor así Respondió entonces Job diciendo Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría También tengo yo entendimiento como vosotros No soy yo menos que vosotros ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se moza que invoca a Dios y él le responde Con todo el justo y perfecto es escarnecido Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas Prosperan las tiendas de los ladrones Y los que provocan a Dios viven seguros En cuyas manos él ha puesto cuanto tienen Y en efecto Pregunta ahora a las bestias Y ellas te enseñarán A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán O habla a la tierra y ella te enseñará Los peces del mar te lo declararán también ¿Qué cosas de todas estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente Y el hálito de todo el género humano Ciertamente el oído distingue las palabras Y el paladar gusta a las fiandas En los ancianos está la ciencia Y en la larga edad la inteligencia Con Dios está la sabiduría y el poder Suyo es el consejo y la inteligencia Si él derriba no hay quien edifique Encerrará al hombre y no habrá quien le abra Si él detiene las aguas Todo se seca Si las envía destruye la tierra Con él está el poder y la sabiduría Suyo es el que hierra y el que hace errar Él hace andar despojados de consejo a los consejeros Y entonces entontece a los jueces Él rompe las cadenas de los tiranos Y les ata una soga a sus lomos Él lleva despojados a los príncipes Y trastorna a los poderosos Priva, habla a los que dicen verdad Y quita a los ancianos el consejo Él derrama menosprecio sobre los príncipes Y desata el cinto de los fuertes Él descubre las profundidades de las tinieblas Y saca a luz la sombra de muerte Él multiplica las naciones Y él las destruye Esparce a las naciones Y las vuelve a reunir Él quita el entendimiento a los jefes Del pueblo de la tierra Y los hace vagar como por un yermo sin camino Van en tinieblas Como en tinieblas y sin luz Y los hace errar como borrachos Capítulo 13 He aquí que todas estas cosas Han visto mis ojos y oído Y entendido mis oídos Como vosotros lo sabéis Lo sé yo No soy menos que vosotros Mas yo hablaría con el Todopoderoso Y querría razonar con Dios Porque ciertamente vosotros sois Fragadores de mentira Sois todos vosotros médicos nulos Ojalá callárais por completo Porque esto os fuera sabiduría Oíd ahora mi razonamiento Y estad atento a los argumentos de mis labios Hablaréis iniquidad por Dios Hablaréis por él engaño Haréis acepción de personas a su favor Contenderéis vosotros por Dios Sería bueno que él os escudriñase Os burlaríais de él Como quien se burla de algún hombre Él os reprochará de seguro Si solapadamente hacéis acepción de personas De cierto su alteza os habría de espantar Y su pavor habría de caer sobre vosotros Vuestras máximas son refranes de ceniza Y vuestros baluartes son baluartes de lodo Escuchadme y hablaré yo Y que me venga después lo que viniere ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes Y tomaré mi vida en mis manos? He aquí Aunque él me matare En él esperaré No obstante defenderé Delante de él mis caminos Y él mismo será mi salvación Porque no entrará en su presencia el impío Oíd con atención mi razonamiento Y mi declaración Entre en vuestros oídos He aquí ahora Si yo expusiera mi causa Sé que seré justificado ¿Quién es el que condenará conmigo? Porque si ahora yo callara moriría A lo menos dos cosas no hagas conmigo Entonces No me esconderé de tu rostro Aparta de mí tu mano No me asombre tu terror Llama luego y yo responderé O yo hablaré y respóndeme tú ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado ¿Por qué escondes tu rostro Y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada Has de quebrantar Y aún Una paja seca Has de perseguir ¿Por qué Escribes contra mí amarguras Y me haces cargo De los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo Y observas todos mis caminos Trazando un límite Para las plantas de mis pies Y mi cuerpo se va gastando Como de carcoma Como vestido Que roe la polilla Capítulo 14 El hombre nacido de mujer Corto de días Y hastiado de sinsabores Sale como una flor Y es cortado Y huye como la sombra Y no permanece Sobre éste Abres tus ojos Y me traes a juicio contigo ¿Quién hará limpio A lo inmundo? Nadie Ciertamente sus días Están determinados Y el número de sus meses Está cerca de ti Le pusiste límites De los cuales no pasará Si tú los abandonares Él dejará de ser Entre tanto deseará Como el jornalero su día Porque si el árbol Fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán Si se envejeciere En la tierra su raíz Y su tronco Fuere muerto en el polvo Al percibir El aguas Reverse Será Y hará copa Como planta nueva Mas el hombre morirá Y será cortado Perecerá el hombre ¿Y dónde estará él? Como las aguas Se van del mar Y el río Se agota Y se seca Así el hombre yace Y no vuelve a levantarse Hasta que no haya cielo No despertarán Ni se levantarán De su sueño ¿O quién me diera Me cuentas los pasos? Y no das tregua A mi pecado Tienes sellada En saco Mi prevaricación Y tienes cocida Mi iniquidad Ciertamente El monte Que cae Se deshace Y las peñas Más su carne Y tu boca Declaró tu iniquidad Pues has escogido El hablar De los astutos Tu boca Te condenará Y no yo Y tus labios Testificarán Contra ti ¿Naciste tú Primero que Adán? ¿O fuiste formado Antes que los collados? ¿Oíste tú El secreto de Dios Y está limitada A ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú Que no sepamos? ¿Qué entiendes tú Que no se halle con nosotros? Cabezas, canas Y hombres muy ancianos Hay entre nosotros Muchos más avanzados En días que tu padre En tan poco tienes Las consolaciones de Dios Y las palabras Que con dulzura Se te dice ¿Por qué tu corazón Te aleja? ¿Y por qué guiñan Tus ojos? ¿Para que contra Dios Vuelvas tu espíritu Y saques tales palabras De tu boca? ¿Qué cosa es El hombre Para que sea limpio Y para que se justifique El nacido de mujer? He aquí En sus santos No confía Y ni aún Los cielos son limpios Delante de sus ojos Cuanto menos El hombre abominable Y vil Que bebe La iniquidad Como agua Escúchame Yo te mostraré Y te contaré Lo que he visto Lo que los sabios Nos contaron De sus padres Y no lo encubrieron A quienes Únicamente Fue dada la tierra Y no pasó Extraño Por en medio Por en medio De ellos Todos sus días El impío Es atormentado De dolor Y el número De sus años Está escondido Para el violento Estruendo Espantoso Hay en sus oídos En la prosperidad El asolador Vendrá sobre él Él no cree Que volverá De las tinieblas Y descubierto Está para la espada Vaga alrededor Tras el pan Diciendo ¿En dónde está? Sabe que le está Preparado Día de tinieblas Tribulación Y angustia Le turbarán Y se esforzarán Contra él Como un rey Dispuesto Para la batalla Por cuanto Él extendió Su mano Contra Dios Y se portó Con soberbia Contra el Todopoderoso Corrió contra él Con cuello erguido Con la espada Barrera De sus escudos Porque la gordura Cubrió su rostro E hizo pliegues Sobre sus hijares Y habitó Las ciudades Asoladas Las casas Inhabitadas Que estaban En ruinas No prosperará Ni durarán Su riqueza Ni extenderá Por la tierra Su hermosura No escapará De las tinieblas La llama Secará Sus ramas Y con el aliento De su boca Perecerá No confíe El iluso En la vanidad Porque ella Será su recompensa Él será cortado Antes de su tiempo Y sus renuevos No reverdecerán Perderá su agrás Como la vid Y derramará Su flor Como el olivo Porque la congregación De los impíos Será asolada Y fuego Consumirá Las tinieblas De soborno Concibieron dolor Dieron a luz Iniquidad Y en sus entrañas Traman Engaño Ahora vamos Al Nuevo Testamento En el libro De Primera de Corintios Capítulo 15 De los versículos 29 al 58 Y la palabra De Dios Dice así De otro modo ¿Qué harán Los que se bautizan Por los muertos Si en ninguna manera Los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues Se bautizarán Por los muertos ¿Y por qué Nosotros peligramos A toda hora? Os aseguro Hermanos Por la gloria Que de vosotros Tengo en nuestro Señor Jesucristo Que cada día muero Si como hombre Batallé en Efeso Contra fieras ¿Quién me aprovecha? Si los muertos No resucitan Comamos y bebamos Porque mañana Moriremos No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Velad debidamente Y no pequéis Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán Los muertos? ¿Con qué cuerpo Vendrán? Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere antes Y lo que siembras No es el cuerpo Que ha de salir Sino el grano desnudo Ya sea de trigo O de otro grano Pero Dios Le da el cuerpo Como él quiso Y a cada semilla Y a cada semilla Su propio cuerpo Así también Así también es la resurrección De los muertos Se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Se siembra en deshonra Resucitará en gloria Se siembra en debilidad Resucitará en poder Se siembra cuerpo animal Resucitará cuerpo espiritual Hay cuerpo animal Y hay cuerpo espiritual Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente El postre Adán Espíritu vivificante Más lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Señor Es del cielo Cual el terrenal Tales también los terrenales Y cual el celestial Tales también los celestiales Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Pero esto digo Hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción He aquí Os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sor vida Es la muerte En victoria ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón ¿Dónde Oh sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo En la obra Es la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Ahora mis Amados hermanos Vamos a ir Al libro De los salmos Y el salmo Que nos corresponde Hoy es el Número 39 Y dice así La palabra De Dios Yo dije Atenderé A mis caminos Para no pecar Con mi lengua Guardaré Mi boca Con freno En tanto Que el impío Esté delante De mí Enmudecí Con silencio Me callé A un respecto De lo bueno Y se agravó Mi dolor Se enardeció Mi corazón Dentro de mí En mi meditación Se encendió fuego Y así Proferí Con mi lengua Hazme saber Jehová Mi fin Y cuánta Sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil Soy He aquí Diste A mis días Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Es completa vanidad Todo hombre Que vive Selá Ciertamente Como un hombre Es el hombre Como sombra Es el hombre Ciertamente En vano Se afana Amontona Riquezas Y no sabe Quién las recogerá Y ahora Señor ¿Qué esperaré? Mi esperanza Está en ti Líbrame De todas Mis transgresiones No me pongas Por escarnio Del insensato Enmudecí No abrí mi boca Porque tú lo hiciste Quita de sobre mí Tu plaga Estoy consumido Bajo los golpes De tu mano Con castigos Por el pecado Corriges al hombre Y deshaces Como polilla Lo más estimado De él Ciertamente Vanidad Es todo Hombre Selá Oye mi oración Oh Jehová Y escucha Mi clamor No calles Ante mis lágrimas Porque forastero Soy para ti Y apenedizo Como todos Mis padres Déjame Y tomaré Fuerzas Antes que vaya Y perezca Por último Amados míos Terminamos con la palabra En el libro De Proverbios El capítulo 21 Versículos 30 y 31 Y dice así La palabra De Dios No hay sabiduría Ni inteligencia Ni consejo Contra Jehová El caballo Se alista Para el día De la batalla Más Jehová Es el que da La victoria Gloria a Dios Por su hermosa palabra Gracias al Señor Porque podemos tener Libremente Acceso a la palabra De Dios Vendrán días Dice la profecía En los cuales Será difícil Encontrar la palabra Gracias al Señor Por su hermosa palabra Que el Señor Le bendiga este día Y será para estar Una próxima oportunidad Con lectura bíblica